Contacto TV, el informativo de la administración municipal, gobierno calidad con experiencia al servicio de la comunidad. Representantes de Coldeporte Nacional y Fun Libre hicieron presencia en el municipio para dar a conocer el Plan Nacional de Recreación como apoyo a las estrategias que se adelantarán en el municipio en primera infancia y personas mayores. En el Centro Cultural Aquinta se realizó una importante mesa de trabajo entre los funcionarios de la Secretaría para el Desarrollo Social, Coldeporte Nacional y Fun Libre, tomando como tema principal el Plan Nacional de Recreación y las estrategias de primera infancia y personas mayores. Justamente hoy retomamos otra vez una estrategia que veníamos manejando con el Plan Nacional de Recreación de Coldeporte Nacional y Fun Libre. Eso lo iniciamos el año pasado, fuimos invitados como pilotaje y comenzamos con una capacitación de buenas prácticas en el Hotel Tequendama, estuvimos durante una semana. Después empezó, se inició el proceso aquí, es un ejercicio que tiene enlaces nacionales y enlaces departamentales y está en articulación con la Secretaría de Desarrollo Social. Es una estrategia para primera infancia y para el programa de personas mayores. Diana Duque, representante de Coldeporte, dio a conocer los alcances de la mesa de trabajo realizada en Cibaté, en la que se trataron temas de recreación en primera infancia, ludotecas y el apoyo que se pueda generar desde Coldeportes a los procesos que se adelanten en nuestro municipio. Nosotros venimos de Coldeporte Nacional a realizar un trabajo de articulación con el tema de la Estrategia Nacional de Recreación en Primera Infancia. Es un proceso que se viene desarrollando desde el año 2013 y el objetivo de trabajar con estas mesas es armonizar plan de trabajo articulado. Nos interesa y con apoyo de la doctora, la Secretaría de Desarrollo Social, nuestro interés es que la atención a los diferentes grupos poblacionales que tiene Cibaté, Coldeporte, Centro Apoyar. Nosotros trabajamos específicamente con primera infancia, pero también con persona mayor. El interés es poder trabajar el tema intergeneracional a través de espacios lúdicos, el apoyo y fortalecimiento a las ludotecas, pero también el tema de parques y espacios, en este caso de ambiente y recreación para la comunidad en general. De otra parte, la funcionaria de Coldeporte manifestó que de acuerdo a la reunión, se permitirá proyectar acciones desde el municipio de Cibaté que puedan recibir apoyo del ente nacional. El trabajo con esta mesa nos permitió en estos momentos proyectar más acciones a nivel de Cibaté, como un municipio que viene desarrollando no solo acciones de política pública, sino realmente restablecimiento de derechos integrales. Y el hecho de que nosotros hoy en día podamos presentarles una promotora de recreación que va a apoyar el tema en Cibaté, pues favorece el tema de que ya se empiece a gestar acciones aquí. Coldeporte tiene una política nacional, es el Plan Nacional de Recreación. La idea es que ustedes conozcan sus derechos y puedan exigir sus derechos. La recreación es un derecho, el libre, autónomo y voluntario, pero también depende de que las alcaldías, la movilización de los institutos de deporte y recreación hagan efectivo ese derecho. Nuestro interés es que el instituto también nos apoye con el desarrollo de estas acciones aquí en el municipio. También se dio a conocer que fue designada para el municipio de Cibaté una promotora de recreación que estará al tanto de todas las acciones en el municipio, persona que además servirá de enlace entre el gobierno municipal y nacional. Nosotros a través de las estrategias que venimos desarrollando con el Plan Nacional de Recreación 2013-2019, tienen la contratación de un promotor de recreación. La idea es que esa persona empiece a generar acciones vinculantes con el desarrollo social, con educación, con salud, con el instituto obviamente de deporte y recreación para que se armonice el trabajo. El hecho es poder decir qué necesita la comunidad, a través de quién, de ese promotor. Van a ver un ejercicio de lectura de necesidades para que no se trabaje sobre algo que el promotor venga a decir así se hace. No, es un trabajo con la necesidad, es decir, qué necesita, cómo hay que empezar a trabajar con la necesidad del otro. Y sobre eso pues el hecho es que ese plan de trabajo tiene que quedar consolidado en una agenda pública del alcalde municipal para que él sepa cómo puede apoyar. Eso va a fortalecer mucho el manejo y el ejercicio de la estrategia. Y es una niña que ya tuvo una experiencia en el municipio porque trabajó con el Instituto del Deporte y la Recreación. Se llama Milena y ella va a estar como enlace ya fijo trabajando con nosotros acá en la zona rural y en la zona urbana. Este personaje va a permitir que la articulación no solamente sea más fuerte con el ente nacional y departamental, sino que nos va a permitir hacer un seguimiento y un ejercicio de control a todas las actividades que nos hemos propuesto en la mesa de trabajo del día de hoy. De esta manera el Gobierno Nacional manifiesta su acompañamiento a todos los municipios del país con diferentes metodologías. Otra de las estrategias es la denominada Cátedra Virtual, desde donde se fortalecen los procesos formativos y de acompañamiento hacia la comunidad. Siendo un derecho pues también es de exigibilidad para todos y todas. Entonces el hecho es que la gente conozca cómo puede ser efectivo ese derecho. El hecho de que tengamos espacios libres, ambientes, pues hace que nosotros también podamos decir que ahí hace parte el derecho. Pero ¿cómo cuidamos y preservamos ese espacio? Pues a través de todo lo que nosotros podamos formar a la comunidad. Hoy en día nuestro interés también es hacer convocatoria a Cátedra Virtual, tenemos unos procesos formativos y la gente puede entrar a través de www.recreacion.gov.com y puede inscribirse. Es una forma de que la comunidad entienda que la recreación no solo es una actividad de un momento, es de vida. La recreación te da salud mental, salud física, te da un mejor ambiente familiar, comunitario y social, donde yo me relaciono mejor con mis pares. Eso es recreación. La recreación te da salud mental, salud física, te da un mejor ambiente familiar, comunitario y social,